Acompañando a los vecinos de las 150 hectáreas, imponiendo el nombre de cultura y tradición a esta plaza en el nido Ara San Juan, en las 150 hectáreas, en Alto Comedero, este proceso de imposiciones de nombres se dio justamente a través de la participación de los vecinos del sector, donde ellos mismos han elegido tanto el nombre del barrio como el nombre de los distintos espacios verdes que tiene el sector y los nombres también de las calles. Es más, recién estábamos con el párroco del sector, justamente viendo la obra de lo que va a ser la capilla acá, que lleva el nombre de Cura Brochero, de San Cura Brochero, que también es el nombre de la avenida de ingreso al barrio y se ha transformado desde ya en el patrono del sector. Muy contento además de ver cómo todo este sector ha sido transformado por el trabajo conjunto del gobierno nacional, gobierno provincial y el municipio de la capital. Y los vecinos realmente gozan hoy de cordón cuneta, de muchos pavimentos, de red de agua, red de luz, de luces LED, incluso en algunos sectores, que han transformado claramente su vida. Los que han tenido la posibilidad de conocer este sector antes de que el programa Habitat llegaran, realmente pueden ver lo que fue la transformación del sector y cómo los distintos actores del barrio, las 150 hectáreas, interactúan y siguen intentando mejorar su calidad de vida. A pedido de los vecinos, hemos hecho en el 2016 una convocatoria con todos los vecinos de acá del barrio, de las 150 hectáreas, donde se ha terminado el nombre de las calles, el nombre del barrio, que quedó 150 hectáreas, y el nombre de los espacios verdes. Y uno de estos es este, el de Cultura y Tradición, que ha sido propuesto por el 14 Gaucho de Largaro que es de acá de las 150, y bueno, hoy en una semana tan especial, por el Día de la Tradición y los actos todos que se están cumpliendo con la Asociación y Federación Gaucha, así que bueno, acá en las 150 hectáreas para poder compartir con los vecinos esta imposición del nombre. Ha sido el orgullo mío que me hablaron de acá, ver, poner un espacio que lleve nombre, y la idea de nosotros era poner el nombre de Cultura y Tradición. Y eso ha sido el motivo, y doy gracias que me han hablado, he hecho parte de esto también, para poner el nombre de las plazas, digamos, el espacio verde, las calles, todo eso, y la idea de nosotros es poner ese nombre. Yo hace seis años que estoy también en un espacio acá, dos cuadras, que enseñamos toda la cultura, la tradición a los chicos, es una colonia gaucha, se domina la colonia gaucha que la hacemos en verano, en invierno, y vienen chicos, más o menos capacidad de 200 chicos tenemos. Le enseñamos toda la cultura que es gauchesca.